Hola, este es un tutorial rápido que puede servirte para acelerar o quitar el lag de vista previa en el Sony Vegas, ya que siempre tenemos ese bendito problema y las soluciones que suelen darnos en YouTube no ayudan mucho o no aportan nada, así que comencemos. Primero que todo tienen que abrir su Sony Vegas y subir el video que estarán editando, obviamente. Luego para empezar a editar y ver su vista previa con fluidez, seleccionan el tramo del video que le harán una renderización rápida, así. Y se van a la pestaña herramientas, allí buscan la opción generar vista previa de RAM dinámica, le dan click y esperan que cargue. Esto hará que la vista previa vaya fluida y no tengan ese típico problema de lag que hacen que tu video te dé tantos dolores de cabeza. Y si quieren asignarle más RAM dinámica para que no tarde tanto renderizando el video en vista previa, vayan a la pestaña configuración, luego preferencias, le dan en video y en la primera opción les aparecerá la que está por defecto que son 200 MB. Ustedes allí ven el máximo disponible pero lógicamente no van a colocarlo ya que si lo hacen su PC puede explotar porque está usando otras aplicaciones. Entonces elevan simplemente un poco el número, yo en mi caso tengo 1900 disponible pero aún así coloqué 700, así tienen una idea de cuánto deben colocar más o menos. Le dan aplicar, aceptar y listo, ya tienen más RAM dinámica asignada y les tardará menos en cargar el video. Recuerda comentar si te sirvió y solucionar el problema que tenías, compártelo con un amigo que tenga este mismo problema, no se te olvide como siempre seguirme por las redes, chao. Chau! 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 Chau!